Pero también les quiero preguntar qué tan involucrados estamos por el tamaño de la compañía, hablar un poquito de estadística, de dónde estamos parados. Alguien que tenga alguna idea de la presencia de la compañía en el Estado, cuánta gente somos aproximadamente los que empleamos la compañía. No, 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 aquí está por acá, donde se ahora son muchos. Un número, díganme un número, díganme un número. Siete mil empleados, nosotros somos más de siete mil empleados en el Estado, no es que la compañía, pero por acá, por aquí. Somos casi diez mil empleados, los que la compañía emplea en el Estado de Sorora. Somos casi diez mil familias las que la compañía tiene dos oportunidades. Por ende, el impacto que tiene la misma compañía, por la comunidad aquí en Sorora, es bastante grande. Estamos hablando del Estado de Sorora completo. Nosotros aquí en Empalme, de esos aproximadamente diez mil que somos, somos tres mil. Somos tres mil personas, y estamos interactuando aquí. Para la región, para Norteamérica, el sesenta por ciento de los negocios están cayendo aquí. La región de las Américas, en este caso Norteamérica nada más, está compuesta de Grisboro, de Rosiris, de aquí. Y la mayoría de los negocios, como les comenté ahorita, están cayendo aquí. Significa que los inversionistas tienen la confianza de propiedad en los fondos para seguir creciendo y seguir desarrollando todos los fondos que se han tenido. Entonces, la oportunidad que tenemos los fondos de enfrente, Fabián, es uno de los casos de éxito. El de Orba, mira, es otro de los casos donde empecé desde muy básica las operaciones que empecé yo aquí también. Entonces, somos casos de crecimiento aquí dentro de la compañía, y como tal, hay muchas oportunidades también. Ustedes están en una etapa temprana, están aprendiendo muchas cosas. Coincido con Fabián, la diferencia de los que hicimos plásticas en el pasado, que era más bien sacar copias de hacer de Corre Benil, están totalmente transformadas y volcadas en actividades, ya que les generan a ustedes un valor. Porque, ¿qué es lo primero que les piden a ustedes cuando han ido, a los que han ido a buscar algún empleo? ¿Qué es lo que les piden, lo primero? Experiencia. Experiencia. Y estar con nosotros haciendo prácticas en la segunda empresa del Estado, más grande, que únicamente, Pablo, por ejemplo, me siento mal, pero únicamente Ford de Mosquillo es más grande que nosotros. Y el resto, ni Ford. Ahorita ni Ford. El resto de las empresas no son más grandes que nosotros. Entonces, el músculo, el músculo que nos da trabajar una empresa de ese tamaño, es muy diferente. En esta lección.